y por el estado de la vía como consecuencia de la caída constante de material rocoso sobre ambas calzadas de la autopista Medellín Bogotá a la altura de San Luis el envías ordenó su cierre con algunas condiciones según el decreto será un cierre entre el sector conocido como Alto Bonito del municipio del santuario hasta el cruce ruta 45 lo que conocemos como Caño Alegre pero más exactamente se aplica entre las entradas de los municipios de San Francisco y San Luis el cierre parcial será entre las cinco de la madrugada hasta las once de la mañana y entre las tres de la tarde y las siete de la noche ahora habrá también un cierre total que será entre las once de la mañana hasta las tres de la tarde y entre las siete de la noche y las cinco de la mañana horas y las cinco de la mañana y las las cinco de la mañana y las